Bienvenidos a la plataforma Nuevos ACES. En este tutorial, veremos el radicado de un trámite de sala de salud y bienestar. Para el correcto funcionamiento de la plataforma, se debe acceder desde los navegadores ETS de Microsoft o Mozilla Firefox. Lo primero que debe realizar para acceder a la plataforma es diligenciar con sus datos los campos de usuario, contraseña y dominio. Recuerde que en el campo Dominio, la opción que debe seleccionar es la que dice Externo. En la parte superior de la página, haga clic en la pestaña Nuevo caso y seleccione la opción de radicado. La plataforma le presenta la información institucional. Diríjase al final de la página hasta el cuadro de selección Tipo de trámite radicado. En la lista desplegable, dé clic en la opción Registro calificado nuevo y oprima el botón Siguiente. Diligencia la información solicitada comenzando por seleccionar Nivel de formación. En esta pantalla se presenta si la institución se encuentra acreditada o no. A continuación, la IES debe declarar si hará o no una solicitud de registro calificado único. Para este tutorial, la respuesta es no. En la siguiente sección, se listan los lugares de desarrollo vigentes para la IES. Seleccione el lugar de desarrollo dando clic en el check. A continuación, dé clic en el ícono de tres puntos ubicado en la parte izquierda de la tabla y seleccione Editar el lugar de desarrollo del programa. En esta nueva página, diríjase al ícono Más y seleccione de la lista desplegable la modalidad del programa. A continuación, haga clic en Guardar y posteriormente en Siguiente. En la actividad Cargar información programa, se carga la información básica y específica del programa. Para ello, debe navegarse entre las pestañas de Información del programa, Créditos del programa y Escenarios de práctica, entre otras. Diligencia la información solicitada. En la pestaña Escenarios de práctica, seleccione Sí en la opción Escenario de práctica en el área de la salud. A continuación, haga clic en el ícono Más para incluir la información del escenario de práctica. Se debe definir si el escenario de práctica es clínico o no. Al seleccionar si el escenario de práctica es clínico, la aplicación le presentará el buscador de IPS. De lo contrario, deberá seleccionar el escenario de práctica no clínicos institucionales o escenarios de práctica no clínicos no institucionales. Para los escenarios de práctica clínicos, se activa el buscador de IPS denominado BuscarREPS, Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Haga clic a la lupa que encuentra en la derecha de la casilla. Se puede buscar por departamento o municipio o por el código REPS. Del resultado de la búsqueda, se selecciona el prestador de servicios haciendo doble clic y continúe diligenciando la información solicitada en el formulario de escenarios de práctica. Por último, carga el documento del convenio en la opción Cargar anexo convenio. Marque la fecha de inicio y de finalización del mismo. Guarde la información. Si el programa cuenta con otros escenarios de práctica, haga clic nuevamente en el ícono Más y repita el proceso. Una vez termine de diligenciar la información, es importante que sea verificada, ya que al dar clic en el botón Siguiente, la información no será editable. A continuación, se debe realizar la actividad Cargar información, renovar, modificar programa. En esta actividad, la institución debe dar respuesta al grupo de preguntas relacionadas con el tipo de solicitud que está adelantando. Para ello, diríjase al ícono de tres puntos ubicado al lado izquierdo de cada pregunta y haga clic. Al inicio, en todas las preguntas, la sección completa aparece en color amarillo. Una vez diligenciada, ésta cambiará a verde. Después de diligenciar todas las preguntas, haga clic en Guardar y Siguiente. Se debe tener en cuenta que algunas preguntas requieren anexar documentos, URL y o adjuntar planillas de información. Cuando todas las preguntas estén de color verde, habrá terminado esta parte del proceso satisfactoriamente. Para finalizar, dé clic en el botón Generar documento. Se generará el documento con la información y a continuación dé clic en Siguiente. Si por la naturaleza jurídica de la IES o por características del programa no se debe realizar pago, el trámite quedará en gestión del Ministerio de Educación Nacional. Por el contrario, si la IES debe realizar el pago, continuará con la actividad Visualizar pago a realizar. Haga clic en el botón Siguiente para continuar. En la parte derecha de la nueva pantalla está el evento Recibir respuesta pago. Haga clic allí. Y en la parte inferior de la pantalla, haga clic en el vínculo denominado Enlace pasarela de pago. Al ser direccionado a e-collect, dé clic en la casilla que se encuentra al lado del número de la factura y posteriormente en Confirmar pago. A continuación, diligencia los datos que la página le solicita. Haga clic en el botón Realizar pago. En el portal de PSE, diligencia el NID sin puntos, rayas ni espacios. Y el correo electrónico que digitó anteriormente. Haga clic en Ir al banco. En la nueva página, siga el procedimiento del banco y realice el pago. Cuando haya terminado el proceso en el banco, la plataforma lo redirecciona a e-collect. Seleccione el botón Salida segura, que encuentra en la parte superior de la página. Se enviará un correo electrónico a la dirección registrada confirmando el pago. Tenga presente que la plataforma cuenta con la opción de marcar los casos como favorito. Para esto, en el panel de la izquierda de la pantalla, haga clic en la estrella Favoritos, que ve al lado del número del caso. Esto le facilitará sus próximas búsquedas. Para revisar el estado de los casos, haga clic en la pestaña Mi Portal. Allí se encuentran las opciones Pendiente y Favoritos. Los casos se encuentran ordenados cronológicamente. Al encontrar el caso que se desea consultar, haga clic en la pestaña Histórico Estados para verlo a detalle. También puede realizar la búsqueda digitando el número del caso en la sección Buscar, que se encuentra en la parte superior derecha de la página. Calidad es de todos.